muy buenas bienvenidos a mi canal tabaco san andrés mi nombre es andrés baez asesor de cigarros puros el día de hoy amigos les traemos una cata buenísima hoy vamos a fumar un puro un habano un habano de habanos S.A. de la casa H. Uman hoy les hemos traído H. Uman robustos añejados la verdad que un tabacazo amigos esta es la primera vez que en nuestro estanco compramos un puro añejado y la verdad que nos ha dejado el paladar exquisito en esta caja ya la hemos abierto aquí pueden ver los sellos de la importadora mexicana de IEPT los sellos de Cuba y bueno sus respectivas estampas estas que nos hacen poner por todos lados y si amigos hoy vamos a probar este tabacazo para los que han tenido oportunidad de probarlo la verdad que no me van a dejar mentir es una vitola muy cómoda es un robusto de H. Uman quiere decir que es cepo 50 por 124 milímetros y bueno vamos a abrir nuestra caja ahí están los certificados el clásico certificado de habanos S.A. y esta por ser una vitola especial nos trae también un certificado de añejados ahí lo tienen ahorita lo vamos a leer un poquito pueden ver la fábrica de H. Uman las medallas que han ganado ya todos sabemos la historia de este alemán que se fue a Cuba a poner un banco y acabó quedándose por la fábrica de tabacos entonces dice añejados habana Cuba con la etiqueta también de la denominación de origen protegida habanos si se ha seleccionado para usted estos habanos que han sido añejados en Cuba por más de 5 años esta vitola salió en el año 2016 yo no le he quitado la estampa a la caja pero pues por ejemplo si está desde 2016 más los 5 años de añejamiento quiere decir que estos tabacos se acabaron salieron en el 2011 ¿verdad? entonces tenemos un tabaco de 10 años de añejamiento ya lo cual es exquisito dice también como los grandes vinos los habanos mejoran con el tiempo al conservarlos en las mejores condiciones de temperatura y humedad este proceso ayuda con la fumada que permite un sabor más refinado y un aroma más complejo y bueno ahí nos dice varias cosas de lo que son las vitolas añejadas ahorita vamos a platicar un poquito más de eso lo que sí les puedo decir de lo que investigué es que esta no es la primera marca de habanos S.A. que hace los puros añejados también lo ha hecho Montecristo, Partagás y Romeo y Julieta por ejemplo Romeo y Julieta hizo las pirámides añejadas Montecristo hizo los churchills añejados Partagás hizo coronas gordas añejadas y Hoyo de Monterrey hermosos número 4 ¿verdad? entonces pues bueno les voy a presentar el puro que nos vamos a fumar el día de hoy viene en una caja de 25 vamos a esperar a que no se nos caigan ahí los tienen la que se ve una capa más oscura una capa buenísima el olor es espectacular unos dulzones muy agradables y les presento a el robusto que nos vamos a estar fumando el día de hoy es de doble anilla la tradicional anilla de los H.U.M.A. y luego nos trae una anilla especial en tonos cafés con dorados y blanco que dice añejados Habana Cuba ¿no? que chulada ¿eh? bueno así a la vista vemos que es una capa carmelita madura por el color que tiene al contacto, así al tacto vemos que es una capa suave lisa a la vista es poco aceitosa está bien prensado si lo ven no es totalmente redondo es un poquito de box press me imagino que porque venía en la caja los 25 puros ahí bien apretados y pues vamos a pasarnos una vez a nuestro corte hoy traemos el cortador perfecto que no haya fallo que nos estamos fumando una vitola muy buena muy bien ven nada más la calidad del corte que tenemos en frío aromas a tabaco a madera un fondo dulce vamos a ver el tiro un tiro correcto no demasiado abierto sino bueno estuve investigando que estos habanos son puros de fortaleza suave a fortaleza media vamos a pasar a encenderlo la verdad que ¿cuándo fue? el jueves el jueves tuve oportunidad de probarlo y es una chulada la verdad les platico es mi primera experiencia con los puros añejados y la verdad que están más caros porque obviamente tienen un proceso de añejamiento pero en verdad que valen la pena le da unos matices de sabores le quita todo el amargor al tabaco es una barbaridad lo que te aporta pues 5 o 10 años de añejamiento al igual que los vinos que los quesos que la carne un producto añejado tiene lo suyo que belleza como les decía un muy buen tiro ya ven que al principio cuando uno prende un puro un tabaco un habano nos llegan los golpes así como amargos como fuerte ¿no? en verdad que aquí es una sutilez de sabores buenísima se siente el tabaco pero con unos matices mucho más suaves los amaderados se sienten inmediatamente este tabaco pues pasó 5 10 años dentro de esa caja de cedro en condiciones perfectas de temperatura y humedad la verdad que las primeras fumadas buenísimas o sea vale mucho mucho la pena probar todas las vitolas de habanos que estén añejadas claro que también eso es un proceso que podemos hacer en casa ¿no? cada quien consumidor pero aquí lo que estamos comprando no es solamente un tabaco amigos no estamos comprando solamente hojas de cuba estamos comprando tiempo esta empresa ya se tomó el tiempo de añejarlos 5 años antes de torcer el tabaco de cuidarlo en condiciones perfectas entonces pues usualmente por ejemplo yo que vivo aquí en Cancún es difícil mantener tus tabacos a 18 grados centígrados al menos que te pagues una cuenta de luz tremenda o pues como su servidor que tienes el coolidor ahí en casa y te permite tener tus tabacos a 18 grados igual lo de la humedad es difícil bueno aquí estamos la mayor parte del año a 90% de humedad y la verdad que es un dulce es un dulce estos tabaquitos ya saben ya los pueden encontrar en nuestra tienda en línea tabacossanandres.com les repito este por ejemplo fue el primer robusto de la marca Human que sacaron al mercado fue en 2016 cepo 50 por 124 milímetros puede ser una fumada de una hora 45 minutos a una hora dependiendo como te la lleves con estos tabacos tan finos si me animo a hacer el retronasal la verdad para probar bien porque los sabores vienen de los olores entonces con los otros tabacos más fuertes pues bueno te acaba llorando los ojos la nariz pero este es buenísimo es un dulce y bueno amigos no se vayan porque vamos a continuar un poquito con esta fumada y ahorita volvemos en unos minutitos y bueno amigos ya estamos de vuelta con esta excelente fumada la verdad que ando bien emocionado ando disfrutando muchísimo de esta vitola añejada de la casa de H. Uppmann y bueno pues como pueden ver es una ceniza muy sólida muy buena color blanco con gris unas vetas negras la verdad que el quemado ha sido bastante parejo como pueden ver se ha ido quemando bastante bien un poquitito más de ese lado pero seguramente se va a acabar corrigiendo solo y me he encontrado unos datos acerca de estos tabacos añejados que vale mucho la pena mencionar por ejemplo lo voy a leer desde aquí desde la página que lo encontré dice añejados son cigarros almacenados durante un periodo de 5 a 8 años en su caja de cedro y un experto de Habano se sea revisa cigarro a cigarro manualmente y de manera individual y certifica que todos se encuentran en óptimas condiciones o sea que si alguno de los cigarros no le gusta al señor que los está verificando pues los saca de la caja son cajas de 25 cigarros también nos menciona que el añejamiento elimina aceites y grasas oscurece las capas y reduce la fuerza y los aromas haciendo que el cambio entre tercios sea menos brusco y el cigarro sea más homogéneo y la verdad que se nota muchísimo el trabajo que han hecho con estos añejados pasamos del primer al segundo tercio casi casi con las mismas notas notas a madera ahorita ya sentimos un poquito el amargor de los tabacos cubanos se nota también un dulzón como a frutos secos y bueno más que nada esos son los los sabores las notas que podemos encontrar hasta ahorita la verdad que ha sido una fumada que se disfruta muchísimo hablando un poquito más de la vitola de este robusto que tenemos pues bueno el precio sí como les mencionaba el precio es un poquito más elevado estos robustos los podemos encontrar en el mercado mexicano desde 500 a 550 pesos unos 25 28 dólares la verdad que es un precio alto pero ya que lo pruebas te das cuenta de lo que te estás fumando te das cuenta que en verdad le han metido muchísimo trabajo de manera individual a cada cigarro ¿por qué? porque muchos de los hasta de los coiba que nos hemos encontrado pues algunos que tienen el tiro muy apretado algunos no se nos queman parejos algunos que la capa tiene un par de detalles y se ve que a estas estas cajas en especial les ponen muchísimo cuidado porque pues de los dos que me he fumado han sido igualitas las fumadas podemos podemos decir que yo creo que los 25 van a salir muy buenos y la verdad que bueno también se los como les mencioné se los encuentra en nuestra tienda en línea los tenemos en un precio de 520 pesos en verdad para que los prueben igual es un precio alto la verdad que ahora si literalmente quemarse 500 pesos pues bueno no es para todos los días pero estamos a punto de celebrar el año el año nuevo que se viene 2022 y yo lo voy a celebrar con estos tabaquitos la verdad en navidad hablando un poquito de las fiestas de navidad tuve la oportunidad de probar el cigarro que fumaba Michael Jordan después de sus partidos de los Bulls el famosísimo partagas lucitanias un tabacazo en todo el nombre porque es un tabaco muy extenso es un tabaco que estuve una hora y media fumándolo de fortaleza alta hora y media fumándolo y todavía me quedó unas 2 o 3 pulgadas la verdad que bueno me tuve que integrar la fiesta y ya no me dio tiempo de acabármelo pero una fumada muy rica diferente a este añejado yo ese partagas lucitanias lo estuve añejando personalmente en mi humidor por 18 meses ahí lo tuve esperándolo para un momento bien especial y la va que se disfrutó muchísimo claro una fumada distinta a esta que nos estamos fumando el día de hoy esta se nota mucho más equilibrada mucho más pareja los sabores muy muy sutiles muy finos ya estamos bien adentrados en el segundo tercio amigos ya va a ser momento de quitar la primera anilla de añejados vamos a hacerlo con mucho cuidado para no perder nuestra ceniza ahí se va nuestra primera anilla y les invito a toda nuestra gente que vive aquí en Cancún a visitarnos en nuestro estanco del mercado 28 en Plaza Bonita local 4G la verdad que ha valido mucho la pena la inversión que hicimos en el purificador de aire anteriormente teníamos que abrir un poquito la puerta y prender un aparatito que tenemos para sacar el aire porque el humo te picaba los ojos así y este purificador de aire en verdad que es un producto excelente amigos estamos aquí fumando dentro del estanco con el aire prendido super a gusto cero calor y no se sienta absolutamente nada obviamente si sales oliendo a tabaco porque estás entrando en una tabaquería pero nada que ver el purificador de aire les repito yo me lo encontré en una de esas tiendas departamentales a muy buen precio 3 mil pesos vale la pena tener uno en casa tal vez para no pelearse ahí con la pareja nada más que ceniza aparte aguanta se ve muy muy sólida esta ceniza la verdad espero que nos vaya a aguantar hasta hasta el último tercio tenemos que estas hojas de tabaco vienen de la región de vuelta abajo en Cuba que es la región tabacalera ahí en Cuba la verdad de las mejores hojas que tienen y a mí personalmente me sorprendió mucho ese detalle que leí hace poquito que lo revisan uno por uno para ver que los tabacos estén perfectos eso yo no lo había visto en ninguna otra caja más que en estas dañejados y también menciona que tienen no le hemos podido quitar las estampas esas que tiene la la caja pero en la parte de atrás de la caja debe decir aparte una etiqueta que dice revisado para que veas que tu caja es original si compras una caja de añejados asegúrate que diga revisado en la parte de abajo eso quiere decir que ya un representante de Abandos ACA revisó puro por puro para ver que esté en óptimas condiciones la capa todo el humo la verdad que es un humo no es tan denso es un humo que si te seca un poquito la boca por eso te recomiendo tener algo con que maridarlo en este momento estamos maridando con un agua mineral porque los sabores que nos deja este puro que los queremos apreciar y otra de las cosas que me sorprendió muchísimo de este habano es al otro día fue la mejor parte para mí amigos al otro día el sabor que te deja en boca es buenísimo también a la hora de comer todavía sientes saborcitos a tabaco a maderados la verdad muy sabroso a los que nos gustan esos sabores bueno amigos vamos a hacer una última pausa ya para llegar al último tercio de este habano dar nuestras últimas notas nuestra calificación y un par de recomendaciones que les tenemos no se vayan amigos ya estamos de vuelta ya entrando en el último tercio de nuestro H. Uppmann Robustos Añejados pues bueno pues ha sido una fumada una fumada única o sea la verdad que ha entrado dentro de mis favoritos este tabaquito ha entrado dentro de mi top 5 de tabaco San Andrés de manera personal su servidor Andrés Báez está encantado con estos tabaquitos añejados vamos a tener que probar las otras marcas de añejados también para ver que nos ofrecen aquí en el último tercio ya sentimos unos sabores a cedro un dulzón a vainilla no sé tabaco unos tostados riquísimos como nueces tostadas nada más esta ceniza la verdad nos ha aguantado nos ha aguantado todo y saben que me gusta muchísimo la vitola robusto que tú puedes estar fume y fume hace una fumada corta de 45 minutos y no se nos ha calentado mucho el habano ha sido una fumada en frío ha sido una fumada muy buena muy pareja como pueden ver muy muy pareja ha estado el quemado de la capa la ceniza buenísima y bueno pues vamos a darle una calificación a este habano en notas pues ya las dijimos han sido unas notas muy presentes el equilibrio ha estado buenísimo le vamos a un 100 en equilibrio la verdad la capa con sus condiciones de carmelita de poco aceitosa unas venas apenas visibles el tiro ha estado buenísimo ha estado correcto no ha estado ni muy abierto ni muy cerrado ha estado muy bueno se nota que le meten mucho trabajo de manera individual esos tabacos en la fábrica el añejamiento por 5 o 8 años les ha dado aparte de los sabores le quita los amargores le quita los aceites la verdad que muy muy bueno ¿no? a manera personal viendo el balance del precio precio calidad la verdad que no me queda más que darle un 90 90 91 le vamos a un 91 porque la verdad que valen la pena esos 520 pesos que uno invierte en estos tabacos este si no lo veo como un gasto porque la verdad que es un disfrute tremendísimo para el paladar para la boca para los sentidos el olfato la vista vamos a tratar de quitar ya esta última anilla el consejo que yo les iba a decir amigos es que cuando remuevan la última anilla fíjense en esta parte aquí en la parte de adentro ahí debe decir unos numeritos que estos numeritos por ejemplo en esta van del 46 al 52 esto es para corroborar que es un habano auténtico porque porque son anillas hechas solo para estos tabacos solo para los robustos solo para este tipo de vitolas que va del 46 al 52 esta es para una vitola 50 que es este robusto y pues bueno ese es otro tip que les tenemos aquí en Tabaco San Andrés para ver que sus tabacos son originales en la parte de adentro de las anillas debe decir los cepos a los que corresponde esa anilla por ejemplo si esta anilla nos hubiera dicho de 38 a 44 ahí lo hubiéramos pensado ¿verdad? porque lo más probable es que no sea la anilla correspondiente este puro y lo más probable es que sea una anilla no original en este caso pues bueno lo hemos comprado con el distribuidor oficial con IEPT entonces estamos segurísimos que es un habano original y bueno amigos pues espero espero que se hayan pasado tan bien como yo en esta fumada de domingo muy agradable yo me voy a terminar ya este último cachito que tenemos aquí y acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales estamos en Instagram como Puros-Bajo San Andrés estamos en Facebook como Tabaco San Andrés esta vitola H.U.man Robustos Añejados y muchas más se las pueden encontrar en nuestro tienda en línea Tabacos San Andrés punto com acuérdense que si les ha gustado nuestro video del día de hoy síganos nuestro canal amigos queremos llegar a mil suscriptores esa va a ser nuestra meta para hacer una pequeña fiesta vamos en 300 no está mal ya vamos a una tercera parte de nuestra meta y suscríbanse a nuestro canal activen las notificaciones para que les lleguen los videos de manera inmediata me despido que acaben de pasar un muy buen domingo y acuérdense de comprar sus habanos sus tabaquitos para año nuevo que se viene una fecha muy especial nos vemos la próxima semana y Gracias.